sean todos bienvenidos personitas suculentas a un nuevo vídeo de top 10 mejores jugadores en esta ocasión de agario como tenía prometido cada dos o tres veces al mes se subirá estos top y pues en esta ocasión como ya vieron en las reglas hay varios jugadores que no están participando como ellos son viajar cristal es la común porque al día de hoy estos de aquí dejaron a un lado el agar para ingresar a los nuevos contenidos y lamentablemente ya no están considerados en el 2017 como los mejores jugadores es una penilla pero vamos ya a comenzar con este top que ustedes están ansiosos de ver y a darle caña empezamos este rico lino top con rubiño en el puesto número 10 él es uno de los veteranos de agario rubiño es capaz de adaptarse a cualquier estilo de un jugador en especial de los randoms a recalcar que también jugó con otros youtubers como es con póker y el último con clasi pero que lamentablemente por lo que está sucediendo en agario por los teams excesivos y por la peña como él dice que está tan saturada muy posiblemente rubiño ya deje de existir en agario eso no excluye que esté en este top por su carisma y adaptación a los randos por moverse por no entrar al juego joder había varios candidatos para ocupar el puesto número 9 pero me decidí por pókeris por su manera de jugar y siempre nos trae unos vídeos tan rico lino y aquí algunas de sus partidas más suculentas ¡Suscríbete al canal! AppleBuy ha demostrado tener garra y estilo para dominar a Gario y siempre lo ha hecho así. Es natal de Alemania y de un inicio comenzó a darle opciones a Gario. Algunas de sus jugadas más regolinas es la que ustedes estáis viendo ahí. ¡Suscríbete al canal! Gots o Gots Army, uno de los más influyentes del clan G.E.T. que en tiempos antiguos dominaban a Gario. Al día de hoy no se escucha mucho de este clan, pero Gots sigue retumbando en nuestros oídos. Siempre le ha encantado sacarse el narro en las partidas y intentar nuevas técnicas. Y por tal motivo Gots se lleva este puesto tan regolino en este top. ¿Quién no ha escuchado hablar de bolas? Y creo que todos lo hemos escuchado porque siempre nos ha deleitado con sus jugadas y más con ese B tan chimpón que pone en cada vídeo. Cabe recalcar que también es uno de los veteranos en Gario y que a pesar de que al día de hoy se ha estado inclinando por otros juegos, no deja de ser uno de los mejores en Gario. Por tal motivo se lleva el puesto número 6 en este top. En este puesto tenemos a Z, un jugador español que se ha hecho muy bien. Fui conocido en Gario por traernos esas partidas tan regolinas con un elite que enamora a cualquiera. Y pensar que en sus inicios comenzó realizando sorteos y haciendo algunos top que al día de hoy verlo en lo que se ha convertido es algo realmente impresionante. He aquí algunas de sus partidas más actuales en Gario. Esto es una fiesta bien loca. Si no fuese por algunos colegas míos, tal vez DNRNA no estaría en este top. Pero cuando me hablaron de él, me quedé sorprendido por la manera de jugar y destrozar a los teams, el cual nos tiene a todos enamorados. Varios destrozos que se marca. Así que DMA, desde hoy, tienes un nuevo fan. Irreal es uno de aquellos que siempre nos ha tenido deleitados por su manera de jugar. Lamentablemente al día de hoy dejó de lado lo que es el Agario. Pero recalcando que en el canal de Irreal y Mar, aún siguen subiendo lo que es Agario. He decidido poner no solo a Irreal en este top, sino a Mar, a ese dúo espectacular que siempre admiraremos. ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Chabón, ha salido! ¡Jajajajaja! Sí, sí, sí. Da igual. ¡Mirad! ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dios! ¡Dios! Que bueno tío Que trick El puesto número 2 Se lo lleva sin lugar a dudas Classic Por ser un crack de cracks Y un clásico de clásicos Cada partida que siempre nos ha traído Ha sido una de sus mejores Y que yo en lo personal Recuerdo un doble tan recolino Que una vez nos mostró Que creo que todos hemos quedado flipados He aquí algunas jugadas tan recolinas De su parte Estamos bien He's playing solo Ok let's try to pop him Oh yeah Let's play for his smaller piece I need to selfie A little bit in here What was he trying? Jumbo es uno de los jugadores Más antiguos de Adario Que desde un inicio Nos ha llamado la atención Por jugar en solo Ya sea en experimental O en party Aunque la gran mayoría Es de experimental O FFA Pero las jugadas Que hacen las lidiadas Es simplemente De un dios Es por tal motivo Que me siento contento De ponerle en el top Número uno Y espero que siga siendo así O quien sabe Tal vez para el 2018 Haya nuevos jugadores Espero que el top Haya sido de tu agrado Y que si tal vez No estás de acuerdo Con mi selección Espero me dejes en los comentarios Cuáles serían para ti Los 10 mejores de Adario Tal vez en el próximo top Se haga algunas correcciones O se incorpore A nuevos jugadores Tan suculentos Y ya sabes Si te gustó el video No olvides suscribirte Y dejar un buen like Con esto yo me despido Hasta una próxima Personita suculenta